Vamos a analizar lo que para muchos ha sido el partido más emocionante que se ha jugado hasta el día de hoy en la LEC. Mi equipo favorito, Mad Lions Koi, ya que tiene tres integrantes que fiché en su día cuando era director deportivo de G2 Arctic, a El Yoya, que es mi jugador favorito, y a Álvaro y a Mirwin, que los he visto crecer en Superliga. Y en este partido se enfrentan ni más ni menos que a Fanatic, donde se enfrentan también a dos jugadores muy queridos para mí, que son Razor y Oscar y Nin. En esta partida veréis cómo Supa y Álvaro consiguen dominar estas botlines con estas jugadas espectaculares. ¿Cuáles son las principales rotaciones de Macrogame que está haciendo Koi? Y al mismo tiempo sus puntos débiles y las cosas que tienen que mejorar. Y sin más pirámbulos, pasamos con el draft. En cuanto al draft, tenemos una Kalista, un Chinzai o un Blitzkang baneado por parte del equipo de Mad Lions Koi, y Fanatic banea a Rumble, Senna y Milio. Milio se banea para que no se juegue con la dupla Lucian Milio, que está muy fuerte. Y vemos un first pick de Varus. Varus es un flex pick, es decir, es un campeón que se puede jugar en dos posiciones. Por lo tanto, lo que debería intentar Mad Lions Koi es no revelar a qué posición va hasta el último pick de todos. Así que ante el first pick de Varus se pillan Aphelios y B. El Aphelios sorprende porque es una de carry malo contra Varus. Así que en este momento Mad Lions Koi si quisiera pudiera enviar simplemente el Varus abajo y jugar tranquilamente alrededor de eso. Y es cierto que B. sí que es un buen campeón contra Varus porque es un campeón sin movilidad al que es muy fácil poderle hacer engage. Sin embargo, el equipo de Mad Lions Koi contesta con Ivern y con Azir. Hay algunos expertos que defienden a Ivern también como un campeón extremadamente OP en este parche, aunque haya pocos equipos que lo estén utilizando. Y la contestación por parte de Fanatic es un Corki, que es un campeón que ha mejorado mucho en el meta por una simple razón. Y es que sus paquetes salen al minuto 10. En partes anteriores, el heraldo salía al minuto 8, que era el objetivo más importante de contestar en la partida. Si Corki no tiene el paquete grande, no se podían contestar. Sin embargo, con la eliminación de este heraldo del minuto 10, Corki podría recoger los paquetes para contestar los segundos Kevins, ya que cuadran en este tiempo. Después de una buena ronda de Vans, el equipo de Fanatic decide pillar a Casante. Y esto sorprende porque Varus toplen extremadamente bueno contra tanques. Así que parece que se estén pegando un tiro en el pie. Hay gente que se pensaba que se habían comido el flexpeak y no se esperaban el Varus toplane, pero es imposible que no se lo esperaran porque Mirwin es conocido por este campeón. Y en Fanatic hay gente que conoce muy bien a Mirwin. Después de una entrevista posterior, Oscar y Nin dijo que sabían que el Varus iba arriba, pero que no les importó y pillaron a Casante igualmente porque sabían que estaba OP. Sin embargo, a mí no me termina de convencer. Otra opción que tenía Fanatic aquí era pillar el support, esperar a que el equipo de Mad Lions Coy decidiera dónde va el Varus. Y a partir de aquí, si el Varus va en toplane, pillar un campeón como Jax. Y si Varus va de carry, que sería lo más normal, y el equipo de Mad Lions Coy se pillara para ellos el Casante, pues buscar algún tipo de counter. Así que una vez ha visto el Casante, el equipo de Mad Lions Coy contesta con Shia Rakan. Una botlane que no es la mejor del parche, pero con tantos AD carries baneados empieza a tener mucho sentido. Sobre todo porque Shia es extremadamente bueno contra campeones que se le quieren tirar encima. Y en esta partida hay tres campeones que van a hacer esto. B, Casante y el support que pillaría después Fanatic, es decir, Rel. Con todo esto vemos una composición muy interesante por parte de Mad Lions Coy, que en mi opinión gana el draft en un 60-40. Y estas serían para mí las claves de la composición. Varus tiene un matchup muy bueno arriba en el uno contra uno. Y V es un campeón muy malo para castigar este tipo de picks hasta que no sea nivel 6. Así que durante los primeros siete minutos de la partida, Mirwin debería poder hacer lo que le da la gana y esto es un problema para Oscar Ineed. El Yoja con este Ivern puede estar cubriendo constantemente a todos sus aliados, ya que es un campeón que funciona sin recursos, no necesitas mucho oro y encima es muy impredecible por parte del rival. Por otro lado tenemos un Azir contra Corki. Azir es un campeón que va a tener prayo contra Corki y que en early game es algo mejor que este campeón. Es decir, que los primeros tres kevins deberían ser todos para parte del equipo de Mad Lions Coy. Y el equipo de Fanatic debería poder contestar los segundos con los paquetes de Corki. Corki en esta partida es un campeón extremadamente bueno. Viene en el matchup directo contra Azir y va muy bien contra Shia Rakan. Así que sería el pick estrella de la composición de Fanatic y les queda un muy buen campeón aquí. Si vemos la composición en global, veremos que el equipo de Fanatic Coy tiene una frontlane muy fuerte. Y hemos dicho que Shia es extremadamente buena contra campeones que se le quieren tirar encima y Azir tampoco tiene problemas para bajarse los tanques. Así que yo creo que este pick de rel es bastante malo y deberían haber buscado otro tipo de campeón. Y ahora sí, saltamos a la grieta. Empieza la partida y vemos un inicio un poquito diferente porque vemos que el Yoya se va para la parte de arriba juntamente a Omirwin mientras el resto de jugadores como cubren de manera más estándar. Pero Razark hace lo mismo, ¿vale? Aquí lo que está intentando el Yoya es colocar un ward aquí para que Varus pueda abusar el matchup de rango contra Melee, ¿vale? En solo aquí lo podemos hacer también. Tenemos un team o top, un Varus, un campeón de este estilo, un Jace. Pues un ward en este arbusto por parte del jungler ayuda un montón. Y en este caso, pues, simplemente castigan un poquito a Razork. Razork ha hecho lo mismo, ¿vale? Colocar aquí un ward para que Mirwin no pueda hacer básico. Me coloco básico, me coloco básico, me coloco. Porque podemos perder el agro de los minions al ponernos dentro de los arbustos, ¿no? Y aquí abajo, pues, Álvaro y Supa que empiezan a jugar muy agresivos y Real que ha tenido que utilizar la habilidad para irse. Así que empiezan con un tradeo bastante mal. Pero vamos al plan de partida importante, ¿vale? Y es que aquí Razork tiene que cubrir la top lane porque es un matchup completamente injugable. Pero hemos dicho que V es un campeón malo hasta que es nivel 6, ¿vale? Para hacer este tipo de dos contra dos. Así que aquí Mirwin debería poder abusar muchísimo esta top lane. De hecho, si vemos cómo va abusando, va metiendo los básicos, va jugando también con la E. Y simplemente Oscar también ha tenido que utilizar un ward aquí. Este ward que coloca aquí Oscar le sirve para que Mirwin no pueda meterse en el arbusto y quitarse el agro de los minions, ¿vale? Así que Oscar no tiene wards ahora mismo para poder jugar la línea. Y Mirwin pues simplemente va abusando el máximo posible. Y prioriza molestar mucho a Oscar Ening por encima incluso de farmear. Como podéis ver, Razork paseando hacia arriba y el Yoya también paseando hacia arriba. Y vemos ya que Mirwin está stackeando oleadas, ¿vale? Que esto significa que están preparando un dive. Están preparando un dive y el Yoya seguramente va a ir arriba para divear. Y aquí Razork comete el primer error, ¿vale? Porque Razork, viendo esta oleada de aquí, debería estar haciendo ahora el rojo en lugar de los picuchillos porque esto le da la versatilidad de decir, hostia, voy a cubrir el dive o no, ¿vale? En función de lo que vean. No tienen wards, así que prácticamente Razork está obligado de dejar este campamento aquí, hacerse el rojo, cubrir esta oleada y después ya sería golems, raptors y ver si se puede hacer algún congrejo o no, ¿vale? Pero aquí Razork debería venir a cubrir este dive que el Yoya, por otro lado, va a buscar, ¿vale? Así que vemos aquí a Mirwin, las hiteando lo más poquito a poquito para que el Yoya tenga tiempo a llegar. Razork ahora mismo se está haciendo el rojo, si hubiera hecho el rojo ya podría estar veniendo para arriba y aquí el Yoya dice, vale, no ha venido Razork, vamos a divear. Así que matan rápidamente, flash para atrás, el Yoya se queda la kill y empieza a vaquearse en esta situación de aquí. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque yo creo que desde el punto de vista del Yoya aquí es, vale, Razork no estaba en este dive, por lo tanto ha empezado en el rojo y está para abajo, ¿vale? Entonces cuidado que no me roben esta parte de la jungla o cuidado incluso que no me ataquen a la botlane, ¿vale? Entonces se pone rápidamente a vaquear para no perder nada de tiempo, pero Razork simplemente viene aquí, remata, se gasta el flash también para intentar cancelar el back si no llegaba a tiempo y al final termina entradeando kill por kill, ¿vale? Es decir, flash de Mirwin, flash de Yoya a cambio de flash de Razork uno por uno. El kill ha ido en Ivern en lugar de Varus, esto no es lo mejor, pero tal y como se hace ejecutar un dive, no importa quién se la queda, así que vamos a ver cómo sigue la partida, donde Álvaro y Supa están aquí chiseando mientras el rival se puede pensar que habían baqueado, así que les sale un tradeo muy bueno, Supa unas caderas impresionantes para esquipar aquí a Rael y con esto ponen la botlane muy muy por delante, mientras que Razork se está haciendo este cangrejito y ahora es Mirwin el que tiene que tener cuidado de que no le dividen, pero fijaros que realmente no hay opciones reales de dive. Aquí Mirwin simplemente termina de las hitear, se huele el dive a leguas y de hecho en el momento en que le saca el vulgar les deja claro en plan, bueno, buen intento, buen intento amigos. El Yoyaki sigue farmeando, sigue farmeando con este campeón, smitea para poder llevarse el campamento directamente y el siguiente objetivo y el más importante de aquí van a ser los Kevins, ¿vale? Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque si pausamos en este momento, vemos como Rael está aquí, Álvaro acaba de baquear, es decir que Álvaro podría ir directamente a los Kevins y hemos dicho también cuando hablemos del draft que Azir contra Corki, Azir siempre va a tener la playo para poder luchar esos Kevins. Aquí no le importa absolutamente nada más a Frescoi que simplemente baquearse, tirar teleport, empezar a presionar para podernos llevar este campamento de aquí, ¿vale? Y aquí Álvaro tiene que plantear cuánto de necesaria es su presencia en los Kevins, ¿vale? Si nos damos cuenta de cómo está la oleada, esto va a generar un slow push hacia esta torre de aquí, es decir que si Álvaro viene aquí abajo, puede conseguir un freeze. Por otro lado, si Álvaro viene en medio, podrían conseguir incluso más fácil después venir al campamento de los Kevins, ¿no? Entonces, en esta situación, Mad Lions Coy asume de que van a poderse hacer los Kevins sin necesidad de la rotación de Álvaro, así que Álvaro va directamente para abajo con la intención de que Supa tenga un back mejor y poder empezar a hacerle perder un montón de minions a Noa, ¿vale? Y que de momento ya se ha quedado bastante por detrás porque están jugando muy bien la fase de líneas. Así que vemos aquí al Yoya que se está yendo a buscar el respawn del campamento de B, ¿vale? Está viniendo aquí a buscar el respawn del campamento, que debería salir en nada. A Frescoi que ha tirado teleport, obviamente, para poder ganar la playa como estamos diciendo. Está a punto de salir el campamento, el Yoya esperando, 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 tira la planta, se da cuenta de que aquí está Razork y dice, vale, no me lo puedo robar como yo quería. Una lástima, Frescoi aún no ha podido grasear como para poder venir aquí. Lo que podríamos comprobar aquí es si Frescoi podría haber pushado más rápido, ¿no? Aquí parece como que no están a la misma... No, es que no tendría tiempo de haber graseado estableado igualmente. Así que, finalmente no, no lo invaden, ¿vale? Pero si aquí Frescoi puede intentar hacer un poquito de tiempo, mientras el Yoya pueda marcar el campamento, lo podría smitear y se lo robarían. Pero al final deciden que no lo hacen y el Yoya se va a farmear, a marcar estos dos campamentos de aquí abajo para poder seguir jugando. Razork aquí se ha comprado un pingüart y aquí va a hacer una cosa que me gusta mucho, 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 que es que coloca el pingüart aquí para tener información de este campamento y veremos lo importante que va a ser esto dentro de un momento, mientras se viene arriba a intentar ayudar un poquito a Skorinit, ¿no? Pero Mirwin tiene Flash, ahí tiene Ward, el Yoya la está cubriendo, así que aquí no pasa nada. Algo importante, ¿vale? De esta botlane. Estamos en el minuto 5.43, así que mientras estábamos viendo estos invades de aquí, fijaros lo que hace Álvaro contra Noa. ¡Pam! Flash por Flash, ¿vale? Y esto va a ser relevante porque si volvemos al minuto donde estábamos después, vemos aquí como Noa se adelanta y fijaros lo que va a hacer Red ahora. Fijaros lo que va a hacer Red ahora. ¡Clac! Gasta su Q. En este momento, y esto lo harían muy pocas botlanes en la LEC, pero en este momento el support se ha gestado la habilidad que está protegiendo a su AD Carry. Instantáneamente y sin dudarlo, fijaros lo que va a hacer Supa. Se tira para adelante y dicen, vale, Noa está muerto. Tira al Fantasmal, le flashea la habilidad con la que Red la puede llegar a salvar, Noa ha muerto. ¿Por qué? Porque como Red no tiene la Q para salvarles, pues aprovechan para matarlo, ¿vale? Esto es jugar con la rotación de habilidades, un ejemplo de solo kill muy bien jugado por parte del equipo de Mad Lions, muy bien identificado, la verdad. Bueno, y bueno, volvemos al punto donde estábamos, donde el yo ya está cubriendo aquí Mirwin, y aquí Razor que ha colocado este pinguard y puede saltar el muro, ¿vale? Con la Q. Esto, por ejemplo, si fuera, yo qué sé, me lo invento, ¿eh? Un Udyr, tienes problemas, ¿no? Porque te rota el Azir y no tienes manera de escapar, menos que te gastes el flash o lo que sea. Pero B, se hace uno con el smite, se va. Significa que en los siguientes kevins, con que roben uno más, ya está denegando el bufo de las larvas, ¿vale? Por tanto, muy bien jugado aquí por parte de Razor. Eso sí, ahora deberían intentar buscar si se pueden hacer este dragón. Iber es un campeón extremadamente lento haciendo los kevins, así que se va a tirar un buen rato aquí. Afelios, que ha vaqueado por la vía rápida, y ahora aquí Supa pues tiene que intentar vaquear también, ¿no? Vaquear para poder conseguir lo máximo posible. Así que mientras Rakan entratiene a Rael para que no le pueda cancelar los backs, Supa empieza a vaquear, y ya sabemos que estos dos son los reyes del tempo, porque Rakan se puede vaquear con Shaya cuando están jugando juntos. Razor que hace la crossmap play. Una crossmap play es cuando hacemos una jugada al lado contrario del mapa, donde la ha hecho el equipo proactivo. En este caso, el equipo proactivo ha sido Mad Lions Coy haciendo los kevins, así que el equipo de Fnatic debe contestar con el otro objetivo. Pero los primeros dragones tienen poco valor, ¿vale? Lo que tiene mucho valor es el alma, como siempre decimos. Entonces, hacer un dragón individualmente no te da una ventaja demasiado grande, pero sí que empiezas a presionar el alma. Igualmente, si un equipo se hace los kevins, al menos deberías contestar o con un dive en la botlane o con el dragón, ¿no? En este caso podríamos mirar si han tenido opciones de dive. Es decir, si en lugar de, por ejemplo, ¿vale? Vamos a plantearlo desde aquí. Si en el momento en que Rakan viene aquí abajo para hacer esto y a controlar la oleada, ves que se juntan estos campamentos, B, en lugar de pillar los kevins, podría decir, vale, pues me voy abajo y planteamos un dive con Rel, B y Noah encima de Shai y Rakan, que ahora mismo son más vulnerables, ¿vale? Esto sería también otra potencial crossmap play que, de hecho, me gusta mucho, ¿vale? Esta crossmap play que se está planteando aquí. Así que yo creo que un dive aquí en bot habría sido una jugada muy interesante. No ha sido el caso, pero esto sería otra crossmap play posible, ¿no? De dive más dragón después, por ejemplo. Vale, volvemos a... Se han hecho el dragón y aquí Rathor ya tenía el nivel 6, ¿vale? Es decir, en ese momento va a empezar a jugar y Mirwin pues tendrá un poquito más de complicaciones para poder sobrevivir. Fijaros que los buffos de los kevins ya llevan un montón a pillar placas aquí. Ahora, si le hubiera dado esa Q a Oscaririn, que ha hecho muy buenas caderas, le habría quitado un montón de daño, ¿vale? Porque Varus se basa en que stackeamos tres autoataques para poder meter después una pasiva muy fuerte, ¿vale? El daño de la pasiva de Varus es una barbaridad, ¿vale? Con la W es una barbaridad lo que mete. Y después del dragón, para mí hay uno de los grandes errores que hace el Yoya que es backearse en este punto cuando esta oleada está slowpucheando hacia esta línea de aquí, tiene el flash y V está por la zona de abajo con ultimate, ¿vale? ¿Por qué digo que es un error? Porque ahora mismo V puede venir aquí abajo y las cosas se complican. Así que fijaros, ¿vale? Fijaros aquí como Supa está a punto de subir a nivel 6, a Rakan aún le queda muchísimo, pero igualmente al no tener flash allá es muy fácil que un flash QDRL lo hace C, ¿vale? De cualquier momento y si viene V, esto es un change así de la hostia. Y aquí si el Yoya, en lugar de estar aquí, ¿vale? Que ha backeado por tempo, estuviera aquí escondido, cubre el dive de la V. Ahora mismo tampoco hay nada que quiera hacer el Yoya que sea demasiado relevante. Y en el caso de que no venga V, pues incluso pueden plantear ellos un dive en la botlane de alguna manera, ¿no? El caso es que dejas a la botlane de manera muy vulnerable y tampoco tienes como mucho que hacer aquí. Nos fijamos aquí como Razor, que encima no tiene en visión en el equipo de Mad Lions Coins, se cuela por aquí y aquí vemos el problema de lo que hablábamos, ¿vale? Nada más pasa esto, ¿vale? Tenemos un Q-Flash por parte de RL, ¿vale? Tenemos un Q-Flash por parte de RL. Por lo tanto, Supa que no tiene Flash se queda en una posición muy, 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 muy bala y aquí Razor, por un milímetro, literalmente, si llega a flashear un milímetro más tarde, le da el puñetazo a Supa y Supa estaría muerto, ¿vale? ¿Qué significa que Supa muera aquí? Que se quedan con una oleada extremadamente mala porque o pueden montarles un freeze o pueden crashear esta oleada y la siguiente y Supa iba a perder esta oleada aquí aparte de morir. Es una tragedia, ¿no? Y aquí, con Joy al lado, esto no habría pasado nunca. Así que, al fallar Razor, la Q, ahora sí que Supa se puede girar. Álvaro, que da un knock-up a dos personas, espectacular, y se terminan haciendo la jugada del siglo. Entonces, jugada muy clubs por parte de Supa y Álvaro. La verdad es que lo juegan maravillosamente bien, pero para mí está mal planteada. Está mal planteada por parte del equipo de Mad Lions Coy porque sale bien porque Razor la lía, ¿vale? Pero no debería haber salido bien esa jugada. Aquí Álvaro intenta la kill encima de Rel, pero termina muriendo. Un poquito un looky, la verdad, porque justo en el momento en que entra Rakan, Rel es nivel 5, y cuando entra Rakan muere el minion, sube al 6 y los applyan, ¿vale? Si no hubiera subido al 6, Rel justo cuando ya Rakan había entrado, habría salido bien y habría sido otra kill para Supa. Pero bueno, al final es tradear ultis de Rakan por ulti de Rel. La kill tampoco es demasiado relevante. Y ahora van a venir dentro de un minuto y poco los Kevins, ¿vale? Así que esto va a ser relevante. Razor no tiene ultimate de momento, lo va a tener disponible para ese objetivo. Y el Yoya, pues que tiene que empezar a marcar sus campamentos. Mientras, de momento, todo va a seguir muy tranquilo. Así que lo vamos a poner a por dos, porque aquí lo más importante es cómo dejan las oleadas cada uno de los jugadores a la hora de poder plantear este objetivo de aquí, ¿vale? Con los paquetes de Corki, que van a salir dentro de 30 segundos, van al minuto 10, y después de cada 5 segundos es cuando empiezan a salir los paquetes de Corki. Así que ahora sí que vemos al Yoya viniendo a cubrir la botlane en esta situación. Terminan de pushear la oleada. Ahora sí que pueden guardear por fin. Y ya con estos guards pueden jugar mucho mejor el planteamiento de este objetivo aquí, ¿vale? Así que tenemos ya a Zupa terminando de pushear. Y ahora sí, le quedan 10 segundos, ¿vale? Vemos que los paquetes de Corki están en base y Humanaid no los ha recogido. Al no haber recogido los paquetes Humanaid, el campamento debería ser bastante gratis, ¿vale? Y esto debería plantearse aquí. Mirkwin rota a este campamento, Frescovy rota a este campamento, viene también el Yoya y gratis, ¿vale? Pero hemos visto que Fnatic no pretende lucharlos, ¿vale? Si hubiera pretendido lucharlos, lo habrían jugado muy distinto. Así que viene el Yoya a cubrir tanto medio como top lane y ahora ya rotación doble para poder asegurar el objetivo. Y estos serían cinco Kevins por parte del equipo de Mad Lions Coy que los pondrían en una situación de poder ya empezar a meter asedios muy fuertes, ¿vale? Los Kevins están muy fuertes en competitivo, muy, 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 muy fuerte, porque te permiten tirar las torres muy rápidas. Y como las rotaciones en competitivo están muy bien coordinadas y son muy rápidas, es algo que tiene muchísimo valor, ¿vale? En competitivo son tres veces más importante que en otro. Obviamente hay composiciones que lo utilizan más y hay otras competiciones que lo utilizan menos. Y aquí Razork se carga a Mirwin. ¿Podemos decir que esto es un error de Mirwin? El caso es que lo más lógico podría ser sería que Razork estuviera planteando un segundo dragón en la crossmap play, estar por aquí, ¿vale? Intentando buscar ese dragón, así que Mirwin se ve valiente, pero Razork dice, vale, prefiero matar a Mirwin que hacerme este dragón, ¿vale? Es lo que están planteando aquí. Así que le pegan la chiseada. Yo no creo que sea grave la muerte esta de Mirwin aquí. De hecho, podría ni siquiera haber gastado el flash. Y aquí hay un doble teleport para intentar... Hay un teleport con rotación de Ivern para intentar castigar esto. No me termina de convencer ese teleport a mí. Sí que es cierto que en el momento en que se lanza, ¿no? Que es este momento de aquí. El yo ya está rotando, voy a nacer por detrás. Es como que puedes castigar, digamos, esta obra extendida por parte del equipo de Fnatic. Pero realmente a mí me hubiera gustado que el equipo de Mad Lions Koi dice, ¿sabes qué? Pillamos playo de medio, puxamos botlane, rotamos a dragón. El dragón va a salir en 38 segundos y lo vamos a plantear. Pero bueno, deciden contestar la parte de arriba. La verdad es que Ivern es un campeón que aporta muy poco. Sin Margarita, sin Margarita, este campeón es totalmente inútil en este tipo de escaramuzas. Así que esto también termina siendo unas buenas caderas por parte de Razor y forzándole el flash a Joya. Razor mecánicamente es muy bueno, a pesar de que hayáis visto ese fallo milimétrico allí de ese Q-Flash. Es que se le ha quedado un píxel, ¿eh? Se le ha quedado un píxel. Y aquí Álvaro, pues, que viene a cortar tempo, ¿vale? Sale el dragón. Gente, Frescovío, obviamente, ese teleport le ha costado caro porque ha perdido una plaquita porque se va a pillar Corki. Corki muy contento de poder pillar a Yerso. Y aquí se pillan los paquetes, ¿vale? Y estos paquetes significa que van a querer luchar el dragón. Pero aquí hay una discoordinación ya total por parte de Fnatic y estos son problemas que de cara a los play-offs lo tienen que solucionar porque es algo sin sentido. Vemos aquí como Corki pilla los paquetes. Razork empieza a ir hacia abajo y de repente con 600 de oro Rel y Acelios empiezan a maquear. Es decir, que ya no pueden hacer ese dragón. Esto es una discoordinación que no se entiende por dónde viene. Fijaros que lo único que se puede comprar Acelios es un 15% de probabilidad de crítico. No tiene ni... O sea, es literalmente irrelevante esta compra. Y lo que debería haber sido un dragón prácticamente gratis por parte del equipo de Fnatic con estos paquetes de Corki se termina en un Humanoid que ya le queda muy poco para que pierda esto y ya el dragón ya no lo pueden luchar bien, ¿vale? Porque ya toda la posición es por parte de Mad Lions Coy. Y fijaros, gente, y fijaros, gente, en lo que va a pasar aquí porque es una gozada como lo juega Mirwin. Fantasmal para empezar a esquivar, esquiva un cohete, empieza a pegar, pegar, pega la pasiva, pa, 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 y fijaros esta caderita. ¡Oh! Le quita el último, le quita el último y obviamente esto es un Corki, ¿vale? Estamos hablando ahora de un Corki que ha gastado sus paquetes para morir y ser brutalmente oplayado mientras Mad Lions Coy se ha hecho el dragón que debería ser, habría sido el dragón de Fnatic, ¿vale? Tened en cuenta que Fnatic ya había pillado el primer dragón, conseguir ese segundo dragón empieza a meter una presión real en el alma, ¿no? Así que termina siendo una catástrofe. Fresco, muy contento por la muerte de Corki y puede recuperar las placas y aquí ahora es algo que le gusta hacer mucho a G2, le gusta hacer mucho a Mad Lions que es empezar a jugar entre torres, empezar a jugar en esta jungla de aquí robando campamentos y denegando un montón. Tienen 5 Kevins, ¿vale? Esto significa que si Fresco ahora mismo rota hacia esta torre, empiezan a pegarle a esta torre, no solo Noah pierde una oleada entera y pierde este canon y se acercan y los pueden llegar a matar, ¿vale? Recordemos que tenemos un Rakan con Flash Ultimate, ¿vale? Sino que dos placas más caen 100%. Sin embargo, gente, sin embargo, Fresco Wee se entretiene con ese Pink Ward, Rathor lo caza y lo que debería haber sido una jugada de dos placas y una presión enorme por parte de Mad Lions Koi termina siendo en un Fresco Wee muriendo, siendo totalmente one-shoteado y en una pelea que termina saliendo bastante mal, donde sí que es cierto que Supa más o menos la apaña matando a B en esa situación, pero de una partida muy controlada a una aliada extremadamente grande. Y esto es un poquito la magia del League of Legends, ¿no? Teleport por parte de Oscar Nunez también, que se va a corgar al Yoya. Así que termina muriendo otra kill para Felios y una Felios que más o menos se puede, no digo que se recupere, ¿vale? Pero que pilla una kill y puede empezar a pushear oleadas, cosa que estaba en la más absurda de las miserias, ¿no? Es decir, vemos como de repente un macro muy bueno por parte de Mad Lions Koi termina resultando en una jugada individual por parte en este caso de un fallo individual por parte de Fresco y que vuelve otra vez Fnatic en la partida y de repente el oro de la partida es la misma. Sí que es cierto que la composición de Mad Lions Koi hemos dicho que va a ser superior encima tiene consecuencias, ¿vale? Porque esta jugada de Fnatic significa perder la torre de medio, significan muchas cosas, pero bueno, un fallo individual en este caso de Fresquito que le cuesta mucho a su equipo. Aquí sale el heraldo, ¿vale? Un heraldo que con 5 Kevins es prácticamente el valor de dos torres. Así que vamos a Álvaro ya empezando a tomar la posición, Mirwin que empieza a pulear el heraldo para atrás, empieza a pulear el heraldo para atrás, al final, ¿no? Parecía que como que quería empezarlo, al final decide ir para la parte superior, tiene que tener cuidado, ¿vale? Vino tiene ultimate ahora mismo, pero vamos a ver cómo lo quieren plantear. Y aquí el Yoya que deciden no ir a por el heraldo, ¿vale? Esto es una cuestión de interpretación de la fuerza, de si se puede hacer, no se puede hacer, pero deciden no ir a por no ir de momento a por el heraldo, lo van a jugar más lento, ¿vale? Así que el Yoya quiere primero marcar sus campamentos, ahora sí, que vienen desde medio y desde medio van a retar seguramente al heraldo. En el LoL, ¿vale? Es muy importante cuando se terminan las placas empezar a jugar en torno a midprayo. Midprayo significa cuál es el equipo que pushe antes la midlane y el equipo que pushe antes la midlane va a ser el equipo en general proactivo que va a controlar el mapa, ¿vale? El equipo que no tiene midprayo puede intentar hacer jugadas en la sidlane, como en este caso está intentando hacer aquí Razork, pero el equipo que tiene midprayo es el que puede jugar bien esto. Así que vamos a ver aquí lo que hace Razork. Razork es muy pillo en este sentido, ¿no? Tiene un ward aquí y sin minprillo ni nada no le importa nada a Teleport por el otro lado se cargan aquí, se intentan cargar a Mirwin y al final se lo van a cargar, ¿vale? Corky va a poder pillar la kill, el engage de rel bastante bien y vuelven a poder hacer una jugada aquí. Esto es un invento de Razork, ¿vale? Y es por lo que este tipo de jugadores son muy clutch porque hemos visto que Razork durante la partida podría haber tomado algunas decisiones más inteligentes en cuanto a toma de decisiones, ¿no? Pero después también es capaz de hacer magia, ¿no? Estamos viendo no hay heraldo disponible por parte del equipo de Fanatics y vemos el mapa, digamos, esto va a ser para Fanatics, ¿vale? Seguramente porque ahora Azir va a pushar estableada, va a rotar a medio y poco a poco van a terminar sacándolo, pero él dice, mira, me da igual no tener midpray yo, he colocado un guard aquí, preparad los teleport, chicos, y pam, también al mismo tiempo le tira el smite al gron para poder farmeárselo, viene el teleport y una jugada de esto, sin midpray yo, se va para atrás en plan yo ya he hecho mi función aquí, kill para Corky, rel muy bien a timer aquí y aquí a Felios que puede pegar lo que le da la gana, Oscarini en una zona de flanqueo, ultimate de Razork y al final otra buena posición en el mapa por parte del equipo de Coy y en este caso no creo que ha sido, o sea, en este caso yo creo que ha sido una jugada muy buena por parte de Razork, una jugada de estas también fuera del libro. Coy va a castigar, ¿vale? Contad que la jugada de Fanatics ha sido una jugada out of tempo, no ha sido una jugada controlada con unas oleadas pusheadas, etcétera, etcétera, así que al final terminan consiguiendo kills, pero el equipo de Mad Lions Coy castiga con la midlane y con un Supa que va volando, eso sí, ese Corki en el momento en que tenga Manamuni completada y la malignidad hemos dicho que es la pieza clave de la composición de Fanatics que les puede poner contra las cuerdas, ¿vale? Porque Supa contra Corki no lo va a tener fácil. El heraldo sigue disponible, vamos a ver cómo lo siguen planteando, hemos dicho que las prioridades de medio van a ser muy relevantes, aquí Mad Lions está buscando una cazada y la encuentran, ¿vale? Así que Humanoid se puede pirar pero esta media vida es prácticamente... Álvaro tira la ultimate aquí, hostia, le forzan el flash, ¿vale? Pues flash de Corki, Rel, que debería morir aquí, así que en este caso ha sido Mad Lions Coy un poquito el que ha jugado fuera de libro para poder hacer una cazada en lugar de buscar el juego ese controlado que decíamos, ¿no? De midpray, visión, midpray, objetivo, ¿no? Midpray, visión, midpray, objetivo, que es como el juego estándar, sino que dicen, mira, nos vamos a saltar un momento la midpray, hacemos cazada aquí mientras van a buscar la visión y a partir de aquí montamos nuestra jugada. Así que al final el heraldo sigue siendo otra vez por parte de Mad Lions Coy, que también vemos que tienen herramientas de creatividad, ¿no? No solo simplemente jugamos de libro, sino que a veces nos podemos saltar las reglas para buscar algún tipo de jugada extra y un dragón que va a salir en un minuto que debería ser algo también a considerar. Vamos a ver, pues, cómo se va a poder plantear ese dragón porque tenemos un heraldo, ¿vale? Tenemos un heraldo y hay una jugada muy típica también que es que el equipo que tiene heraldo cede el dragón a cambio de destruir por completo la base del rival y hemos dicho que con 5 kevins puede llegar a ser una locura, ¿vale? Así que vemos a Álvaro ya empezando a controlar la visión. Este objeto de support es muy bueno porque te permite que no te one-shoteen en un feche cualquiera de mientras estás haciendo la visión. Así que van controlando aquí tranquilamente, el joya cubriendo las líneas, Corki pusheando abajo, ¿vale? Arriba y Asir intentando buscar esta torre de aquí que debería caer ya con los kevins. Así que vemos como Prescovy le mete un poquito de fuerza bruta. Estableado aquí que se va a perder a cambio de la posición del dragón. Mad Lions Koi quiere mucho este dragón. Quiere muy mucho este dragón. Smitea el joya aquí. Un smile y cuestionable porque el dragón, claro, el dragón ahora no tiene smite para el dragón, pero bueno, entiendo que consideran que la posición es suficiente para pillarlo. Razor se está intentando colar, pero aquí el joya es listo y estos arbustos dan visión. Razor dice, mira, ni lo intento, ni lo intento. Así que al final termina siendo dragón igualmente gratis por parte del equipo de Mad Lions Koi, pero tradeado por 600 de oro en un Corki que se va a poner pero volando, no lo siguiente, ha pillado antes buenas kills, aquí Razor que está intentando buscar las cazadas y estas son otras de las liadas de Fnatic, porque aquí Razor que está intentando ser pillo otra vez, en el sentido de vale, no tenemos midpray y aún así voy a hacer mi jugada. ¿Qué pasa? Que Álvaro dice, a ver, ¿dónde está B? ¿Dónde está B? Y Razor dice, vale, ya me he colado, vamos a por el joya, pero claro, o a por Mirwin, pero claro. Veamos el contexto de la situación. Corki está en base, ¿vale? Corki está en base, Aphelios está en medio que no va a poder llegar y tenemos Teleport de Acer por la espalda que flipas. Es cierto que Corki puede tirar Teleport, pero ¿dónde están los Teleports que puede tirar Corki? De momento aquí, aquí, ¿Dred le podría colocar un War? Bueno, yo creo que es otra jugada muy optimista por parte de Fnatic, pero antes les ha salido bien, así que volver a intentarlo. Pero bueno, Flash de Mirwin, Teleport de Azir, el Teleport de Corki, como podemos ver, a Narnia y a la Felios que obviamente no va a llegar esta pelea ni de broma, ¿vale? Se ha gastado el Phantasmall para intentar llegar, pero no va a llegar ni de broma. Así que a partir de aquí, gente, ya es volver a setear todo. Fijaros que aquí se están a ver quién se lleva las oleadas. Por ejemplo, aquí, o sea, es muy importante, ¿vale? aquí que ya se sepa que ahora acabas de ganar, tienes que recuperar la zona de medio, ¿no? Por parte de Mad Lions Coy, porque estos dos han puxado aquí, así que pueden venir a medio y tirar esta torre rápido. Entonces aquí es muy importante en el sentido de, vale, ¿quién va a medio? ¿Quién va a medio? ¿Quién se queda aquí? Porque aquí tiene que haber una persona, no dos, ¿no? Entonces cuanto antes se toma la decisión, mejor. En este caso, pues Mirwin debería ser el que se queda, así que aquí Fresco ya directamente debería estar baqueando, moviéndose. En este caso, Supa al menos ha sido muy rápido tomando la decisión de que él tiene que ir a defender medio, ¿vale? Así que es decir, el que se baquea para venir a estabilidad de aquí y Mirwin el que puede puxar un poquito más, ¿vale? Corki se tiene que volver a gastar otros paquetes de la nada, ¿vale? Yo entiendo que esa jugada que ha hecho Razork aquí abajo estaba planteando en plan Corki tiene paquetes, vamos a tirar un teleport, pero al final es que, no sé, igual ha sido si John hubiera colocado el pingüer y hubieran tenido un mejor teleport de Corki habría salido bien, no la sabemos, lo que está claro es que Humanoid no ha podido tirar el teleport de ninguna, de ninguna manera. Va a salir el Nashor y si hay una cosa que tiene buena la composición de Mad Lions Coy es que se pueden hacer el Nashor pero muy rápido, ¿vale? Muy, 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 muy rápido. Así que, ¿cuál debería ser el plan de partida de Mad Lions Coy aquí? Debería ser Mid Pryo, Visión, Mid Pryo, una jugada y cuando digo una jugada me refiero a que pueden hacer una trampa, pueden empezar el Nashor, pueden hacer como muchas cosas creativas, ¿vale? Así que vamos a ver cómo lo quieren plantear, qué pit sale. En este caso sale el pit normal, sale el pit normal, ya sabéis que hay tres distintos. Supa pilla el Mid Pryo, empieza a moverse para conseguir la visión, ¿vale? Estos dos son los dos arbustos más importantes de controlar, el Joya quita aquí el guard del Nashor, Álvaro quita este de aquí, Supa simplemente está cubriendo a su compañero para darle una ruta de escape, pueden también eliminar este guard de aquí, así que aquí tienen, ¿vale? Aquí tienen el control de la zona y el Joya que quiere colocar más guards profundos aquí, ¿vale? Y han hecho un shift, lo que hacen aquí es, Supa se encarga de esta primera hora de medio y la primera hora de medio cada 30 segundos la tienes que renovar, ¿no? Porque cada 30 segundos sale una nueva oleada, es decir que dentro de nada necesitaríamos tener a Supa otra vez más en esta oleada de medio para poder tomarla, pero Supa quiere controlar bien la visión, entonces lo que hace el equipo de Mad Lions y esta es una rotación que yo le llamo un shift, es que cuando el top laner o el mid laner, el encargado de la silent, rota a medio para que la de carry pueda overextender su posición sin que esto suponga ningún tipo de problema, ¿vale? Así que Mirwin se va a hacer ese buffo rojo y va a ser el encargado de la siguiente mid para ello mientras Supa aprovecha su fuerza de combate para que no puedan recuperar la visión. Fijaros que lo que decíamos, ¿no? Aquí Supa ya debería estar aquí pusheando esta oleada, sin embargo, si Supa está pusheando esta oleada, estos dos se quedan muy vendidos y no puedan tomar la visión tan agresiva que están tomando, ¿no? Así pues, Mirwin se encarga de tomar esta posición y ahora sí que Mad Lions Koya ha conseguido dos cosas. Por un lado, tener esta visión súper agresiva de aquí y por otro lado, mantener la prioridad medio que es tan importante. Aquí vemos un heraldo, un heraldo en medio. No parece que vaya a ser el heraldo más efectivo del mundo porque se puede defender con mucha facilidad. Yo entiendo que la intención de este heraldo es poder conseguir el Nashor lo antes posible, ¿vale? Hay un par de wards que tiene el equipo de Fnatic, es decir, que cuando quiten estos dos wards están a oscuras, vayan, no les quedan blue trinkets. Así que, supongo que intentan mantener presión con esto y de alguna manera, pero no... Es un heraldo muy pasivo, es un heraldo que tenía mucho valor con cinco kevins para mí. No creo que haya sido un buen heraldo ni mucho menos. Creo que tenían una idea en la cabeza que al final no terminan de ejecutar. Y aquí va a salir el dragón en dos minutos y medio. La zona del Nashor es por complemente de parte de Matt Lions-Koi, pero aquí, claro, ya al tirar ese heraldo, al tirar la margarita de esta manera, ahora ya el equipo de Fnatic puede recuperar toda la visión. Lo único que está haciendo muy bien aquí Koi es que se baquean, ¿vale? Se baquean. Y mientras Matt Lions-Koi tiene miedo, se pueden haber hecho cosas mucho mejor, ¿vale? Porque Matt Lions-Koi si hubiera denegado estos dos wards, mete mucha presión en el equipo de Fnatic, pueden perder un montón de tiempo. El caso es que hay una técnica que se utiliza mucho en competitivo, que es que cuando tú pillas Mid-Prayo, Visión, Mid-Prayo, y haces una trampa, el rival se va a gastar los Blue Trinkets y cuando se quedan sin Blue Trinkets puedes volver a pillar Mid-Prayo y te escondes para baquear. Mientras el rival se piense que te estás haciendo el Nashor, baqueando, ellos se quedan colocando Visión, chequeando cada uno de los arbustos y cuando se dan cuenta de que no estás en el Nashor, tú ya estás volviendo. Entonces ya tienes la ventaja de ítems, ¿vale? Porque, por ejemplo, si aquí miramos todo este dinero que tiene acumulado el equipo de Fnatic se tendría que añadir en el marcador, ¿no? Porque el equipo de Fnatic se quedaría sin los recursos de Visión que ya ha gastado y encima pues con menos oro invertido. Así que vemos como el equipo de Matt Lions-Koi puede baquear mientras el equipo de Matt Lions está retomando la Visión, ¿vale? Sin haber baqueado. Así que ahora vienen baqueados el equipo de Koi. Vienen baqueados y tienen que volver a intentar lo mismo de antes, ¿vale? Pillamos Mid Pryo, con Mid Pryo de momento controlamos este arbusto de aquí, volvemos a asegurarnos de que podamos pillar la siguiente Pryo, todo el equipo, ¿vale? En plan modo Aram, ahora pillar la oleada de medio antes que el rival tiene mucho valor porque el que pille esta oleada antes es el equipo que va a poder ser proactivo en el mapa, ¿vale? Razor que entra aquí, Fresco y muy bien controlando esta zona, aquí muy bien Fresco y echándoles por completo, retoman la Visión otra vez, así que en cualquier momento y ahora sí con este Pinkguard aquí, el equipo de Matt Lions puede empezar el Nashor, ¿vale? Es decir, en el momento en que se desposicione el equipo de Fanatic un momento y alguien aparezca aquí, aparezca aquí, aparezca en algún lugar, el equipo de Matt Lions Koi puede empezar el Nashor y puede reventarlo. Problemas del equipo de Matt Lions Koi, esas son cosas que tienen que pulir, ¿vale? Porque estas partidas tienen que aprender a cerrarlas un poquito mejor. La oleada arriba no está bien seteada, la oleada abajo tampoco, así que ahora tienen como que decir, vale, vamos a, antes de empezar estos bailes de Nashor donde lo vamos a forzar quizás un poquito a fuerza bruta, vamos a intentar solucionar todo el tema de las silence, ¿no? Así que lo que van a utilizar ahora es, vale, vamos a meter números aquí para poder pushar esta oleada, se le carga en este caso Supa y Mirwin ya ha ido a corregir la oleada de top lane, Fresco y ha ido a corregir la oleada de abajo, así que una vez tengan corregidas estas oleadas es cuando se puede jugar bien. Y aquí Supa vaquea, ¿vale? ¿Por qué? Porque ahora mismo teniendo las dos silence separadas, tú no puedes ir a buscar la siguiente midpryo. Fijaros que la siguiente midpryo la va a pillar el equipo de Fnatic, el que aquí Supa aunque estuviera aquí, aunque estuviera aquí no podría pillar, ¿por qué? Porque tiene las silence mal colocadas, entonces dice, mira, aprovecho para vaquear, esta la pillo después, les damos midpryo por una jugada y ahora volvemos a retomar la posición. Obviamente con esta midpryo el equipo de Fnatic es el que puede limpiar la visión del equipo de Mad Lions Coy y empezar a colocar la suya. Pero Mad Lions Coy viene de base, viene muy contento, en este caso, Fresco y también en esta situación de aquí y dicen, vale, ahora es el momento. El equipo de Fnatic ha colocado la visión, habrán baqueado, estarán haciendo cositas, vamos a empezarlo. Vamos a contar, y es lo que decíamos, en el momento en que apareciera alguien en algún momento, en algún lugar, vale, vamos a poner la visión de Coy, en el momento en que vean a alguien hacer algún tipo de jugo en alguna posición donde puedan llegar en que va a tardar 20 segundos, 15 segundos, es que lo vamos a calcular cuando se tarda en hacer ese drago, ese varón. Mira, viene el casante arriba, empiezan. Es muy rápido, muy, 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 muy rápido. Vino tiene forma de llegar porque Álvaro está zoneando, así que Nashor por aquí. Ahora es hacer el disengage. Ulti de Varus aquí, supongo que está intentando, pensaba que entraría a la pelea, se ha precipitado Mirwin, y ahora es intentar defender la torre de medio mientras el equipo de Fnatic seguramente va a intentar buscar ese dragón de aquí, vale. Vamos a jugar ahora con la visión de Coy porque es el que tiene el Nashor y es el que tiene que jugar bien esto. Aquí, el equipo de Mad Lions Coy antes de baquear tiene que tirar esta torre de aquí, esta torre de aquí. Serían un poquito sus objetivos, ¿no? Empezar a tirar torres de tier 2 que dan un montón de dinero y te ponen muy fuerte en el mapa. Así que ya vemos a Mad Lions y a Elio y Álvaro rotando entre las dos líneas. Los dos AD carries que es que las destruyen con los buffons de los kevins que tienen. Así que, torre tirada. Fresco y coloca la trampa aquí para poderse quedar solo que no le pueda venir a hacer en ningún momento. Oscar, que es un tancazo. y ahora simplemente supongo que van a utilizar fuerza bruta para tirar la siguiente. Si tuvieran Margarita, ¿vale? Del Joya es muy fácil porque tiras Margarita, Margarita para adelante. El resto pegan a la torre. Pero es que uno... Ya está. La tiran fácil. La tiran fácil, ¿vale? Y ahora será jugar ya para la torre de bot. Así que quieres gastar todo el dinero que tiene acumulado del Nashor y buscar la torre de bot. La torre de bot. Seguramente ya se va a terminar el Nashor. Ha sido un Nashor bastante tempranito y... Y en principio con el siguiente Nashor es con el Nashor con el que van a intentar terminar la partida, ¿vale? A menos que puedan conseguir algún tipo de jugada muy grande o algo, pero vamos a ver. Así que van a jugarlo ahora a dos líneas. Van a jugar con bot y con medio. La olea de top lane seguramente va a quedar desierta durante un buen rato. Fresco Wee retrasa la posición para que no lo puedan castigar y en el momento en que ven a Felios en medio ya deberían poder presionar de nuevo. Sin embargo, creo que aquí Fresco Wee simplemente va por el rojo. Ahora recordemos que los buffos son para todo el equipo. Pero al final no. Al final vuelven. Todos están pingueando en plan cuidado, nos pueden venir por 30.000 lados distintos. Mucho, mucho cuidado ahora. Así que están todos, de hecho si pones la visión están todos en este caso a oscuras, ¿vale? Fresco Wee tiene que tener que tener cuidado. Hasta dentro de 50 segundos no tiene torre. Y aquí vienen a sediar la torre de bot lane. Rathor carga puño para molestar lo máximo posible. Han conseguido poco achanqueada la verdad a la torre. A este paso no la van a tirar. Y aquí gente ya Fresco Wee debería volver a estar en medio porque esta torre no la van a... No tienen un equipo que pueda sediar esta torre. O sea, cuando quieres hacer estas torres de esta manera es cuando tienes un equipo que o vas a divear o los puedes asediar con mucho pokeo, ¿no? Pero aquí tampoco tienen campeones. Tienen campeones de muy poco rango. Supa es tanto Acer como Varus como como Shai a la hora a la hora de darle a una torre tienen poco rango de auto-attack que podríamos decir. Así que ya llega tarde para mí. Fresco bien esta jugada de aquí. Y a mí lo que me gustaría es que Fresco simplemente presionara esta torre de aquí en lugar de moverse. Se fuera para adelante con mucho cuidado que no le hicieran engage pero para adelante. Como no es delicante, gente. Presionan torre, se van para atrás. Aquí bien, Fresco y presionando. Casante no puede estar. Y aquí tiene que volver. Tiene que volver. Tiene que volver a presionar. Han perdido el Nashor ya. Aquí me gusta lo que está haciendo Fresco y colocando la torre para poder mantener a Oscar Iren muy presionado. Pero se va. Se va para aquí. Empieza la rotación. Es que mi pregunta es no le interesa... Vale, claro. La torre esta ya va a pillar estableada, ¿no? La torre esta ya va a pillar estableada. Entonces no necesita estar y empieza a rotar. Vale, me parece bien. Y aquí el equipo de Fnatic ha colocado Warch y Teleports por la espalda con los paquetes de Corki. Esto es lo que es extremadamente peligroso. Y esto es lo que es extremadamente peligroso. Un Teleport por la espalda. Así que Rel entra con el Flash. Teleport por la espalda. Y tragedia en el equipo de Mad Lions Coy. Y tragedia en el equipo de Mad Lions Coy con un Corki que ahora sí que ya va volando, ¿no? Lo siguiente. Al final no han tirado ni la torre. Podrían haber jugado bastante mejor esta situación, ¿eh? Podrían haber jugado bastante mejor esta situación. Bastante, bastante mejor. Vale, pues ahora la partida va a quedar bastante en stand-by hasta el siguiente Nashor, la verdad. No creo que ningún equipo vaya a proponer demasiado. Así que la vamos a poner a por 8 si vemos que pasa algo relevante. Aquí existe que están pasando cosas relevantes, gente. Porque estamos hablando de un tercer dragón. No es alma de dragón, ¿vale? Y el equipo de Fnatic se están metiendo en la zona equivocada del mapa. Porque el equipo de Fnatic lo que le gustaría es estar en esta zona de aquí, hombre. Porque el dragón, tercer dragón, no hace nada. Un Nashor te gana la partida. Entonces no sé por qué Fnatic domina, quiere dominar esta parte del mapa en lugar de esta parte del mapa, ¿no? Pero el equipo de más Lion's Coy dice, ¿sabes qué? Vamos para adelante, vamos a pillar la para yo bien deep. Coloco en la torre de Azir aquí. Fijaros que Álvaro, si le entren a Álvaro la vi, quedaría en la nada. Sopa está muy preparado para tirándose para adelante clicando agresivo, pero al mismo tiempo sin que le puedan hacer nada. Razor no tiene flash. Y aquí, si fuera yo Fnatic, lo que haría es vengo aquí, me coloco en esta posición, pillo esta oleada y de esta oleada intento como ir recolocándome otra vez a la zona del mapa donde quiero estar, ¿no? Rompen el escudo de Arrel, esto está bien, consiguen esto, pero aquí el equipo de Fnatic se adelanta demasiado. Aquí acaban de perder una oportunidad de oro, pero de oro, de simplemente venir a pushear esta oleada y empezar a coger la posición hacia la zona del Nashor. Ahora pueden pillar la oleada y se vuelven a colocar, claro, aquí ya les encierran, ya no pueden volver a la zona del Nashor. ¿Y ahora qué van a hacer? ¿Dragón por Nashor? Esto le quedan 15 segundos, en cualquier momento el equipo de Mad Lions Coy les dice oye, regalo para vosotros el dragón y se vuelven a rushear el Nashor. Y aquí Mad Lions Coy, gente, dicen, vale, ¿sabes qué? Vamos a trapearles aquí. Es Supa, yo creo que el que lea este es Supa, porque mira cómo se esconde que es Supa, mira cómo se esconde. Colocan los pingwarts, Corky tiene Blue Trinket y antes de chequear este arbusto de aquí, es muy importante que Corky Blue Trinket del tirón aquí. Pam. Pero Fnatic no utiliza el Blue Trinket y aquí Álvaro ulti a cuatro personas. Ulti a cuatro personas Mirwin que quitea muy bien para ser Top Laner, eh. Quitea muy bien Mirwin para ser Top Laner. Y esto va a ser Nashor. Esto es Nashor, Corky aprovecha para tirar la Torre de Medio. Humanoite es bueno, eh. Humanoite es muy bueno. Y ahora, gente, Torre de Medio y aquí señor Frescovy tiene Torre. Señor Frescovy yo creo que debería estar aquí. debería estar aquí, colocar la Torre y empezar a pa, pa, a molestar. Ahora ya, o sea, el primer Nashor lo han hecho antes del minuto 25, ¿vale? Antes del minuto 25 hay una Canon Wave, sí, o sea, una oleada es Canon, otra no, una sí, otra no. A partir del minuto 25 cada oleada es Canon. Es decir, que tienes que aprovechar el Nashor en todas las líneas y aquí Frescovy no tiene ninguna función creo yo. La pusieras estableada y la acompañas, ¿no? La acompañas y la tienes que acompañar 100%. Aquí no te necesitan para nada. Estás dándole la libertad o screening de limpiar estableada de gratis. Así que tienen que tener cuidado y aquí Álvaro y el Joy empiezan a sediar por aquí. Ahora sí que Frescovy viene en esta situación. ¿Qué? Y ahora supongo que sí que Frescovy con la siguiente oleada va a venir a acompañarla y a colocar la torre. Empieza la rotación que no me parece mal que la empiece porque aún no tiene oleada pero ahora ya tiene que empezar a volver. Eso es, empiezo a volver, estos empiezan a sediar por aquí. Aquí me gusta más empezando a pokear a Oscar y Nin que el Canon vaya pegando aquí y aquí Álvaro y el Joy generando mucho espacio entre dos líneas. Vienen para ti y te echas para atrás. Mientras tanto y al casante a media vida la torre va cayendo. Esto lo podrían haber hecho un oleado antes. La torre ya estaría por aquí más o menos. Vuelve una otra vez a la carga. Frescovy ahora sigue en la oleada que tiene que estar pero aquí Supa desposicionado. Aquí Supa tiene que estar jugando, claro, tiene que respetar los potenciales engaged. En cualquier momento no tiene visión. Es que igual que igual que le está metiendo esto ahora mismo Razor le podría estar metiendo Relun cualquier cosa, ¿no? Aquí Razor Razor que es muy bueno haciendo este tipo de jugadas. Te cluché la jugada en un momento. Supa muerto para en el Nashor por un desposicionamiento. Otro fallo individual. O sea, que juega tan el límite de Matt Lyons Coy que estos fallos individuales les pasan mucho factura también. Pero no son fallos individuales de hostia. Es de exceso como de agresividad, ¿no? Pero ya los irán puliendo, gente. Ya los irán puliendo. ¿Sabes qué pasa? Que Supa en Superliga pocas veces le han castigado este tipo de jugadas, ¿sabes? Es que tiene que pillar la experiencia de decir, vale, me van a hacer esta cosa. ¿Sabes? O sea, la experiencia es muy importante. Es muy importante. Y este tipo de fallos seguramente se la han castigado pocas veces. Aquí es Alma de Dragón, ¿vale? Estamos hablando de un potencial Alma de Dragón por parte de Fnatic. Vale, pero Fnatic es que te da una de cal y otra de arena. Vamos a poner visión de Koi, ¿vale? Vamos a poner visión de Koi. De repente ven que bufo rojo por parte del equipo de Koi. En plan, hay alguien aquí. Mira, lo pinguean. En plan, hay alguien en el bufo rojo y seguramente es Aphelios. Y seguramente es Aphelios. Vale, vamos a tirar para adelante. En plan, ahora mismo tienen la formación rota. Tiramos para adelante y pillamos la siguiente mid-pray de gratis. En plan, hay alguien que viene del bufo rojo. Mirwin, pa'lante, pa'lante, pa'lante. Vale, dicen, vale, es Aphelios. En plan, ya ven los otros cuatro. Es Aphelios el que estaba por allí y aquí Álvaro dice, bro, Aphelios estaba en el rojo, no ha pasado por medio, solo puede estar en base. Es que aquí están jugando otra vez más sin el ADK. En plan, ¿qué estás haciendo, Fanatic? En plan, ¿cómo te pones aquí a luchar esto contra un Rakan con el ADK en base? Y aquí Álvaro dice, no, no, Aphelios está en base, Aphelios tiene que estar en base. Pam. A Aphelios, aunque se muriera Álvaro, es worth it. Igualmente, se termina salvando, kill que pillan, Mirwin, qué barbaridad. Muy bien, Fresco, voy aquí rematando todo. Y ahora el equipo de Mad Lions Coy aquí dice, ¿qué hacemos chicos, dragón o terminamos? Yo creo que se calientan porque fijaros que esto es lo único que acaban de ganar una teamfight, no es tan fácil, pero aquí, aquí básicamente es, vale, terminamos de perseguir un poquito, sale dragón, la oleada está aquí, dragón insta, dragón insta. En todos estos movimientos que están haciendo para adelante, podría haber sido dragón insta, con una sola persona pillando la oleada de medio mejor. Aquí Supa, me gusta mucho, fijaros que Supa no, aguanta un poquito la oleada, pero está intentando que mata a los casters para que no debiliten a su oleada y la coordina para que su equipo se pueda unir con esta oleada. Si Supa hubiera pushado rápido, no podrían haber, no podrían asedir esta torre, pero Supa la aguanta muy bien, ¿sabes? La oleada, y gracias a esta jugada de Supa aquí de control de oleadas perfecta, consigue que su equipo se coordine. Y aquí no está Corky, pero en 14 segundos vuelve a salir, y recordemos que tienen teleports. ¡Ay, mamá! Qué miedo me dan este tipo de jugadas. Hay muy poco que asediar aquí, pero bueno. Siguiente Nashor será la clave, siguiente Nashor, que debería ser totalmente gratis por parte del equipo de Mad Lions Coy. Madre mía, a ver qué estamos viendo por aquí. El equipo de Mad Lions Coy tiene que vaquear para ir al Nashor, así que... Hostia, es que Razork no tiene flash y se tira con el puño aquí Razork. Con un par de copas de más, pobre. Razork te está haciendo las mejores jugadas de la partida y las peores. O sea, es capaz de lo mejor y de lo peor. O sea, cuando Razork está en su pick de nivel, donde solo hace las jugadas buenas, es un monstruo, pero es que a veces se pega algunas troleaditas. Hemos visto que también hay momentos donde te cluchea la partida solo, pero hay otras donde te hace estas cosas. Pues nada, esto es Nashor gratis, está muerto el jungler. No, no hay nada. Back de Mad Lions Coy, no comerse otros... Hay paquetes de Corki, no comerse otro teleport por detrás por parte de Corki, porque ya te han hecho la misma antes. En plan, aquí el equipo de Fanatic va a buscar el engage, así que se tiene que tener mucho cuidado. Muy bien. Poco a poco. Álvaro controlando aquí. Hostia. Vale, antes de ver la teamfight, porque ya sabemos todos cómo acaba, esta es la típica jugada donde para ganar la partida tienes que no hacer nada. Y aquí, Razork, que está como buscando el engage, se van para atrás. Y Álvaro quiere castigar esto, pero al tirar, sabes que si le llega a dar, si no llega a hacer como un segundo antes, lo pilla y vino, sale del seco y se muere. Pero como Razork se va, ahora Álvaro se queda... Esa W ya, es que es demasiado. O sea, contad que si Álvaro no utiliza sus habilidades, su equipo se puede adelantar. Mientras Álvaro no utiliza sus habilidades, su equipo se puede adelantar. Yo entiendo el por qué hace esto, obviamente. Lo que está buscando aquí Álvaro es en plan... Vale, si le pego el flash, el flash ulti, vi esta muerta. Pero fijaros que si Álvaro... O sea, la función de Álvaro, vamos a mirar, ¿vale? En plan, vamos a hablar. El libro dice, o sea, es lo de siempre, ¿no? El libro dice que cuando B entre encima de sus carries, la función de Álvaro es cecear a la backlane del equipo enemigo y después volver con las Es mientras se está ceceando las Rollings. Esto es lo que dice el libro. Por tanto, Álvaro no tiene una función de iniciar, sino tiene una función de proteger a sus carries en el momento en que entrena por ellos. Esto es lo que dice el libro. Esto es la jugada out of libro, es decir, es, vale, veo un error del rival, lo intento castigar y me salto mis roles y mis funciones y voy por libre, ¿vale? Esto es como, ¿cómo os lo podría explicar? Imaginaros una batalla con romanos, ¿vale? Donde cada uno tiene una función, ¿no? Cada uno tiene que colocar el escudo y el escudo no solo te está protegiendo a ti, sino que está protegiendo al lado. Y de repente, mientras empieza la batalla y vienen los enemigos a cargar, todos los soldados tienen un rol, ¿no? Que es estar así con los escudos. Imaginaros que de repente un soldado lanza el escudo y se pone a luchar allí. Pam, 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 pam. Pues igual ese soldado es Faker en la vida real y se carga a un montón de soldados enemigos o igual se está pegando la trolea del siglo rompiendo la formación. El caso es que en este caso si tú sigues la formación esta partida la tienes ganadísima. Pero aquí Álvaro decide hacerse la play y Razor la playea. Así que con el mountain que entren a por el resto ya es que hay mucha frontlane. Muy bien jugado por parte de Noa aquí. Fresco y se queda totalmente vendido. Y aquí los paquetes de Corki con el teleport por detrás ya son devastadores. Mirwin jugaba muy bien, ¿eh? Mirwin jugaba muy bien. Y aquí el equipo de Fanatic que dice venga es nuestra oportunidad. Pero va a salir Supa y Supa no ha tenido tiempo ni de gastar la ultimate. Supa no ha tenido tiempo yo creo que aquí Fanatic se piensa que Supa no tiene ulti. Oye, si no no me explico esto. Mi única explicación es que se piensan que Supa no tiene ulti. Pero aquí Supa la cluchea que flipas. Aquí Supa la cluchea que flipas. Ya han protegido y una vez muertos teleport de Fresco y y victoria para Mad Lions Koi. GG. Y sobre todo no os vayáis antes de ver esta guía de drafteo que os voy a dejar por aquí donde explico todos los conceptos que tienen en cuenta los entrenadores a la hora de draftear y el porqué y cuándo elijan cada uno de los campeones. Yo ya me despido. Me la saco. Me la saco. Me la saco. ¡Gracias!